1. Una discusión puede generar un clima tenso y desatar la furia de cualquier persona. Son situaciones complicadas que pueden pasar en cualquier lugar y la televisión no es una excepción. Muchos famosos se enojan y reaccionan de maneras inesperadas. A continuación un repaso por los plantones históricos que pasaron en programas en vivo. 1. Pampita, furiosa en Show, Smash, la jurado vivió un momento incómodo cuando se enfrenta a su archienemiga, Nicole Newman. En el ciclo, recordaron viejas peleas de la época en la que compartían pasarelas. 2. El clima empeoró cuando Marcelo Polino salió a defender a la participante y encima la acusó de ensuciar la imagen de la China Suárez, señalada como la tercera en discordia en su separación con Benjamín Vicuña. 3. Pampita abandonó su silla y se retiró del estudio, enojadísima. 2. Así no. Silvana Suárez le hizo un desplante a Myrta Legrand. En un corte comercial, Chiquita y la ex Miss Mundo tuvieron una discusión que continuó al aire. 3. Me decís que no tengo que ventilar mi vida privada. Yo no tengo otra opción. ¿Por qué me invitas a tu programa? Le preguntó la invitada. 4. Si yo te invito, estás en tu derecho de decir, no voy porque no me gusta ventilar mis cosas privadas, le contestó la conductora. 5. Silvana se levantó de la mesa. Molesta por esta actitud, Myrta dijo una frase inolvidable, yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez 3. 5. Carmen Barbieri se enfureció con Luis Ventura. La capocómica fue invitada a intrusos. En medio de la entrevista, le preguntó a Ventura, ¿estás enojado conmigo? No me saludaste. 6. El periodista le contestó con ironía, el que llega tiene que saludar. Vos tenés algo conmigo que no sé qué es. La mamá de Fedeval se paró de la silla, enojada, ¿me estás retando? Por este hombre me voy. 7. Ventura se retiró antes del estudio. La actriz se sacó el micrófono y también abandonó el set, soy una persona importante y me voy. 4. Sol Pérez explota por las críticas del jurado del bailando. No hay dudas de que es la chica del momento. Tampoco hay dudas de que tiene un carácter fuerte, muy fuerte. Durante una gala, la participante se enfureció al recibir comentarios negativos sobre su desempeño como bailarina y decidió de manera intempestiva irse del piso del certamen de Marcelo Tinelli. 5. Carmen Barbieri, otra vez abandonó un programa. Maju Lozano debutó con el ciclo Medios Locos. La conductora debatía con sus compañeros sobre la vida sentimental de Santiago Bal. Están todos diciendo que se acostaron con Santiago Bal, hay que acostarse con él, opinó Maju. 6. Carmen Barbieri dio un móvil desde Mar del Plata y aprovechó para quejarse, soy la que se acostó con Bal, no me causó gracia. Sos bárbara, pero metes el dedo en la llaga. Lozano le pidió disculpas, pero la actriz se retiró, una vez más, del móvil. Tremendo. 6. Papo se enojó por un chiste. Frente a cámara, el cantante admitió que se le había roto el jean justo en la entrepierna. 7. Pato Mingoche abrobeó y lo comparó con el bailarín Julio Boca, ¿qué dice?, preguntó el intérprete, rabioso. El periodista de Max Music intentó seguir la entrevista, pero el clima se puso tenso. 7. No me gusta que me verdúes en cámara, le dijo Papo. 7. Si no te sentís bien, te vas, no hay problema, le respondió Mingochea. El músico le hizo caso y se fue del estudio. Por favor, le gritó para retenerlo, pero no tuvo éxito. 7. Un participante del ciclo Ojos que no ven desaparece del estudio. El programa tenía como objetivo, armar parejas, en cada emisión, un participante intentaba conquistar a una persona, con la ayuda de Andrea Politi. Pero, la conductora se sorprendió cuando uno de los participantes se fue del estudio de repente y sin avisar, ¿tenemos que ir a un corte? No me digan que se fue. ¿Qué hacemos? Vamos a la pausa, dijo preocupada. Tras el corte, el joven regresó y la presentadora recuperó el aliento. ¡Qué feo momento! 8. La discusión entre Chiche Gelblung y Fernanda Iglesias. En el programa A Nosotros al mediodía, la panelista le preguntó sobre un momento familiar delicado, cuando su hija había estado internada. El conductor no quiso hablar de este tema. El enfrentamiento con la periodista siguió unos minutos más. Cansado de este ida y vuelta, Chiche se retiró del programa muy enojado. 9. La furia de Horacio Embón. El periodista fue invitado al programa Intratables y participa de un debate político muy acalorado. Durante unos minutos, Embón mantuvo una discusión fuerte con Federico Andazzi. Y se enojó tanto que se sacó el micrófono y se retiró del estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!